Pienso que me pueden escuchar, ¿no? No, esto está apagado el micrófono. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, Inge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mil disculpas por las ausencias que he tenido. Esta semana es la primera vez que nos vemos, ¿no? El día, ¿qué día fue lo que dieron la prueba? El lunes, me parece, o el martes. ¿Qué dieron la prueba? Y de ahí, ayer no pude conectar, porque estábamos en el Consejo Electoral, pero a ver, veamos. No recuerdo si era con ustedes o con quién no me vi. Calculos básicos de ingeniería. A ver, les comparto la pantalla para que lo puedan ir viendo. A ver, creo que el martes teníamos clase. Ah, sí, claro, cálculos, cálculos. Cálculos es martes, jueves, viernes. El martes dieron la prueba, perfecto. Ah, y hoy es la sesión que toca cambiarles de la hora, que no es a la una, sino es a las once. A ver, un segundo, de once a una. Ya, tema. Feedback de la lección. Y cálculo de entalpía. Muy bien. Entonces, ya, irán poniendo presentes, por favor, en la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, les cuento, ¿sí? Porque creo que más afectación he tenido en orgánica y en metodología de la investigación, sí, porque con ustedes cálculos no he tenido ninguna, ninguna afectación. ¿A qué me refiero? Ah, no, sí tuve afectación. Como ustedes, no nos vimos el día viernes de la semana pasada, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, pero no tuvimos el viernes. Exactamente, no tuvimos el viernes. Esto fue, aquí está, claro. El viernes dieciséis, perfecto. Sí he tenido afectación, claro. Yo he dicho que con todos mis cursos hemos tenido afectación. Aquí voy a poner clase a recuperar. Clase a recuperar. Por consejo. Por sesión permanente. Del consejo electoral. No sé. Ya. Bien. Sí, como ustedes no nos dijo del viernes, es verdad. Ya. A ver, entonces, chicos, primero quiero, pues, primero ofrecer mis disculpas. Presentar mis disculpas a ustedes porque no, ya te digo, desde el viernes ha sido una afectación. Sí, claro, el día viernes era la última. ¿Qué cayó el viernes? Era dieciséis, me parece, ¿no? Sí, claro, viernes dieciséis. Bien. Como ustedes saben, la Universidad Central tiene órganos de co-gobierno. Si le, si le cachas la palabra co-gobierno, es los máximos órganos que están encima de las decisiones que puede tomar una sola persona en los estamentos de la universidad. Es decir, en una facultad, ¿no es cierto? No, como la nuestra o como cualquiera de las otras facultades de la universidad, existen cuatro autoridades principales. Decano, vicedecano, director de carrera o carreras, porque pueden tener varias carreras, y, pues, el director de posgrado. ¿De acuerdo? O sea, son las autoridades. Entonces, tú podrías pensar y decir, ¿en la máxima autoridad está en el decano o en el vicedecano o en el director de carrera o en el posgrado? No, la respuesta es no. Cada uno de estos estamentos se tienen órganos de co-gobierno, en el cual confluyen las tres estamentos que están en la universidad. ¿A qué me refiero? La facultad tiene algo llamado consejo directivo. El consejo directivo de la facultad es del máximo órgano de la facultad. Es decir, ¿dónde está el máximo poder representado en la facultad? No está en el decano o en el subdecano. No, está en el lugar del gobierno llamado consejo directivo. En el consejo directivo tienes representados a los profesores, tienes representado a los estudiantes y tienes representado a los empleados y trabajadores. Y en la universidad, el máximo órgano, o sea, tú dirías, la máxima autoridad de la universidad central es del rector. La respuesta es no. La máxima autoridad que existe en la central se llama consejo universitario. El HCU, Honorable Consejo Universitario. Y en el consejo universitario están representados todos los profesores, todas las facultades, todos los estudiantes y, pues, todos los empleados y trabajadores. ¿De acuerdo? Es ahí donde está toda la universidad. Y ese es el máximo órgano. O sea, por eso para nosotros las decisiones de consejo universitario es lo máximo que está arriba. Encima del consejo universitario ya no hay nada encima del consejo universitario en la normativa de la central. Podríamos pensar que está el CES del Consejo de Educación Superior, que es un órgano más alto. Y bueno, y todas las leyes, la LOES, la LOCEP, etc. Bueno. Entonces, los órganos de co-gobierno tienen que ser conformados por representantes electos. Y, pues, en este mes de agosto vamos a elegir, toda la universidad vamos a elegir nuestros representantes para consejos directivos y el consejo universitario, chicos. Ustedes, estudiantes, votan por las candidaturas de consejo universitario y de consejo directivo de la facultad. ¿De acuerdo? En el consejo universitario, por lo grande que es, recuerda que nuestra universidad en números generales son 45 mil personas, más o menos, entre estudiantes, empleados y trabajadores, los estudiantes, es decir, ustedes, están separados por áreas. Es decir, y nuestra facultad está dentro del área de ciencias físicas y matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, los candidatos que representan las ciencias físicas van a ser diferentes que los candidatos que representan a los estudiantes de las ciencias biológicas, de las ciencias sociales, del arte, del humanismo, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, vas a elegir a tus representantes para el honorable consejo universitario en tu área de ciencias exactas y vas a elegir a tus representantes para los estudiantes hacia consejo directivo. ¿De acuerdo? Porque es importante que tú como estudiante estés representada en nuestros órganos de congobierno. Y ya está. Eso es lo que va a suceder. Entonces, desde el año 2019, a mí, soy uno de los profesores designados por el consejo directivo para conformar el consejo electoral. Y en el... Todo cuando escuches consejo, 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 están representados todos los estamentos. En el consejo electoral estamos representados los profesores. En el consejo electoral tienen ustedes un representante estudiantil. Y en el consejo electoral los empleados y trabajadores también tienen un representante. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahí, pues, en esto. Entonces, el consejo electoral nos ha tocado organizar esto de las elecciones. Estábamos un poco, al inicio, les voy a decir un poco reacios porque decíamos, chuta, pero ¿y el tema de la vacuna? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser esto? Movilizar a las personas. Hay chicos que viven lejos, que no están en Quito. Hay personas que están viviendo en sus provincias. ¿Cómo es que van a ir a Quito solo para votar? Bueno, esto ha sido un debate, una discusión, chicos. Créanme, larga, larga, larga. Pero se decidió, bueno, es decir, el consejo universitario dispuso que realicemos elecciones en este mes de agosto. ¿De acuerdo? Porque ya es importante renovar los órganos de co-gobierno. Los actuales, porque hay consejo directivo, hay consejo universitario, pues, los actuales miembros deben ser renovados. Eso ahí radica una de las cosas interesantes desde el sistema de la democracia. Bien, entonces a mí me designó el consejo directivo como el consejo directivo. El consejo universitario designó mi nombre, se conformó el consejo electoral y también nos dispuso el consejo universitario que organicemos elecciones para este mes de agosto. Perfecto. Se organizaron las elecciones y pues estamos cerrando la fase de inscripción de candidaturas y apelaciones de las candidaturas. No tienes idea, ha sido un trabajo titánico de todos los miembros del consejo electoral y de la secretaría general de la universidad. Porque la secretaría general de la universidad sirve de secretaría general del consejo electoral. No tienes idea, en secretaría general trabajan un grupo de 10 personas que están divididas en áreas. En consejo electoral está la secretaría general de la universidad y tenemos una o dos personas de apoyo dependiendo del volumen de trabajo que tengamos y nos recibimos casi cerca de 150 candidaturas diferentes chicos para toda la universidad. Entonces teníamos que ir revisando candidatura por candidatura para ver si va cumpliendo todos los requisitos que se piden en el instructivo y luego de que apruebas o niegas las candidaturas. Ayer cerramos la fase de las impugnaciones. Hemos pasado toda esta semana lunes, martes, miércoles porque hay personas que dicen no, pues yo quiero ser candidato, formo mi lista, pero no cumple con los requisitos. ¿Qué problema? Entonces, el consejo electoral no te calificamos y tú apelas. Dices, no, ¿cómo así no me aprueban mi lista si yo cumplo con todos los requisitos? Y bueno, entonces, eso ha sido chicos lo que me ha mantenido. Ya te digo, desde el viernes anterior que se cerraron inscripciones, el sábado, el fin de semana también pasamos reunidos y no son reuniones de media hora, son reuniones de qué locura. Una de las más largas que tuvimos fue la reunión de cinco horas que en la mañana y tres horas más en la tarde para discutir esto de las apelaciones, es un trabajo titánico. Entonces, se me ha pedido al decano, ¿no es cierto? Por escrito desde el consejo electoral, ya por Dios, señor decano, tendrá de paciencia el señor Araujo por las clases que no se puedan dictar, ¿no? Si le llamó por teléfono y se le dio por escrito también este pedido. Y bueno, más que nada a quien me debo yo es a mis estudiantes, ¿no? Es decir, a ustedes. Es decir, ¿cómo así no se asomó el profesor de cálculos básicos el viernes? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Porque es la clase de las seis de la tarde y yo estaba ya cansado. Capaz que a muchos de ustedes les cayó súper bien no verme el día viernes, ¿no? Porque decías, no, profe, esta semana he estado feliz, exámenes, tanta cosa y viernes seis de la tarde ¿cómo se le ocurre? pues capaz que hubo personas que estuvieron muy felices de no verme y otro grupo de personas que dijeron chuta ¿qué le pasó al profe de cálculos? ¿Sí? El lunes tuvimos prueba, menos mal que lo habíamos planificado, ¿no es cierto? Yo prefiero libertad y ética, es decir, ven, no te conectes al Teams, da tu prueba tranquilamente, no quiero, o sea, básicamente porque es tu responsabilidad, ¿no es cierto? no quiero estar ahí obviendo ver encendan las cámaras para en el rato de las pruebas, no, etcétera. Bueno, entonces primero quiero ofrecerles disculpas chicos por la ausencia del día viernes anterior, no, no, por más de que el horario sea el peor que existe, viernes de seis a ocho de la tarde, es decir, ya, pero ya está, yo me debo a ustedes, a mis estudiantes, la idea es enseñarles, ¿no es cierto? Y si no me aparezco a las clases, pues, ¿cómo vas a aprender? Bien, entonces, disculparme, te hice todo el cuento de la, me tomé ya diez minutos de la clase, fíjate, haciéndote todo el cuento de qué es los órganos de congobierno, ¿sí? Quiero decirte que se te va a convocar a votar, ya te doy la palabra Alejandra Estefanía, déjame terminar con este día, si no después se me olvida, tú me vas a decir, profe, pero estamos obligados a ir a votar a la universidad, chuta, verá que yo estoy viviendo acá en Loja, ¿y cómo voy a ir solo por votar? ¿De qué me sirve el papel? Etcétera, entonces, te lo digo de una vez, el reglamento del Consejo Electoral de la Universidad Central del Ecuador está redactado en función de algo llamado el Código de la Democracia, y el Código de la Democracia, pues es lo que norma el Consejo Nacional Electoral, y pues la Constitución del Ecuador también, entonces nosotros no tenemos el voto optativo, es decir, nosotros por Constitución, por todos estos reglamentos, estamos obligados a votar, no te gusta, ya, pero ese es nuestro ordenamiento, para las últimas elecciones en las cuales resultó electo el señor Guillermo Lazo, tuvimos que votar, bueno, listo, entonces Loja, la Universidad Central te dice, el voto es obligatorio, bien, entonces tú dirás, pero profe, imagínese que yo estoy viviendo lejos, ¿cómo voy a ir? No me quiero contagiar, vivo con personas vulnerables, y lo entendemos, lo entendemos completamente, y te dirás, pero ¿y ese papel que me dan? ¿de qué va a servir? No sirve de ningún trámite, hacen tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. Debes pensar que, es bueno participar, en los procesos, en los cuales tú eliges, a quienes te representan, o sea, eso es súper importante, ¿no es cierto? Para que después, no te estés quejando, y decir, no, tú no me representas, ok, entonces elige, una persona que te represente, ¿sí? Forma un grupo, que piensa en similar a ti, ¿verdad? O alíneate a otro grupo, y de ahí saldrá esa persona, que te representa, esa es la representatividad, que tenemos, en nuestro sistema, llamado democracia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para quienes viven aquí, en el distrito metropolitano de Quito, y estás, medio siguiendo las noticias, de que, uy, removieron el alcalde, y dices, y muchas personas ponen al argumento, ¿cómo? 14 concejales, remueven a un alcalde, que fue, electo en las urnas, a ver, y que tiene, el 20, 21% de votos, que si lo queremos traducir, es, no sé, me imagino, me invento 200 mil votos, ¿cómo 14 pelagatos, le destituieron al alcalde de Quito? A ver, a ver, es que aquí, por Dios, ¿qué es lo que hacen los, qué es lo que hacemos las personas, que vivimos en Quito? Igual te pasará a ti, si vives en provincia, es decir, tú eliges tus representantes, en el consejo de la ciudad, entonces, cuando tú fuiste a votar por concejales, tú dijiste, a ver, ¿qué de estos concejales de esta lista son los que me representan a mí? Ah, pues me gustan a mí las ideas de este señor, voto por él, después nos sometemos todos a las reglas de las democracias, y pues, capaz que no salió electo tu candidato, ¿no? no ganó, o sea, no tuvo el número de votos suficientes para que eso suceda así, ¿no? Pues vale. Entonces, en esos 14 concejales, bueno, en todo el consejo metropolitano, creo que son, me parece, 20 concejales los que tenemos ahí, está representado todo Quito, ¿de acuerdo? O sea, no es que eran personas que llegaron por la, por la ventana y decían, no, yo quiero ser concejal, y se sentaron ahí en el sillón, no, son personas que fueron electas por quiteños y quiteñas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te pones a contar el número de votos que eligieron a cada uno de los concejales, encuentras que hay muchos más votos en esos 14 concejales, que los votos que pusieron al alcalde anterior en su sitio. Ahora bien, no es porque se reúnen los 14 y dicen, ah, no, pues el alcalde nos cae mal, y como nos cae mal, le vamos a sacar, no, no es eso. Se cumplió todo una normativa, etcétera, etcétera, bueno, aquí voy, si no puedes venir a votar a la universidad en agosto, que nos corresponde, ¿no es cierto? Pues ya está, no te va a pasar nada, nadie te va a seguir preso, ¿no es cierto? Nadie te va a quitar matrícula, o sea, nada, o sea, formalmente, no te va a pasar nada, si no fue una decisión libre y voluntaria tuya, que no decidiste ejecutar tu derecho de elegir a tus representantes. Acuérdate que nosotros tenemos el derecho, el derecho de elegir y ser elegidos, ¿de acuerdo? Si por el X y Z, o sea, vives lejos, movilizarte está complicado, no te quieres contagiar, ¿verdad? Dices, a ver, no, o sea, mis circunstancias están, están complicadas, no quiero ejercer mi derecho de elegir a mis representantes, ni para el consejo universitario, ni para el consejo directivo, bien, correcto, estás en tu libertad de hacerlo, ¿qué te va a pasar? Nada, no vas a votar, no vas a ejercer tu derecho, se te va a pedir ese papel, bueno, eso ya lo, en algún punto interesante de tu vida universitaria, después no lo sabemos, cada una de las entidades sabrá si te pide o no te pide el papel, ¿sí? Y ya está, no te va a pasar nada, listo, para descontar, el único es que tu voto no va a participar en la elección de los representantes, bien, lo que sí te pido es que si, si decides de esa, esa, cómo es esto, esa, esa, o sea, si tomas esa decisión libre voluntaria, nos pongas un mailcito, ¿no es cierto? Que diga secretaría.consejoelectoral.adroba.uce.edu.se diciendo, yo, xyz nombre, xyz apellido, por el motivo de encontrarme viviendo lejos, por no quererme contagiar de COVID, o por la razón que tú consideres, ¿no es cierto? Decidí, no, acudir a la convocatoria de elecciones, para las elecciones de representantes del consejo universitario, y consejo, eh, directivo de la, de la facultad, que fue citado para el mes de agosto, y hasta para enviar, si es que le quieres adjuntar ahí, no sé, un, qué sé yo, o que estuviste enfermo, imagínate que ese día te enfermaste, y dices, bueno, si quieres adjuntarle eso, listo, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y ya, para si vives en Quito, o, si vives en las parroquias aledañas de Quito, o en las provincias, y dices, oye, me interesaría participar del proceso, me gustaría elegir a mis representantes, o sea, consignar mi voto, para elegir a mis representantes, y me gustaría ir a la universidad a votar, bien, genial, va, se va, va, va a venir, va a ver el día de las elecciones, pero, lo que sí te pido, como miembro del consejo electoral, como tu profesor de ingeniería química, y como un amigo, y como una persona que sabe, bueno, una persona que hemos estado metidos en esto de la pandemia, es, si vienes a votar, por favor, no te aglomeres, posiblemente te encuentres con los panas de muchos años, que no veías en la universidad, te va a dar emoción, volver a entrar a la central, después de un año y pico, sí, no te lo niego, yo en toda la pandemia, he ido tres veces a la facultad, en todo este año y medio, por sacar libros y tanta cosa, emociona volver a esos pasillos, emociona volver al campus, no te niego, pero, por Dios, por tu salud, no te aglomeres, es decir, ves con bien puesto tu mascarilla, ¿no es cierto?, bien puestita la mascarilla, excelente, genial, te encuentras con tus panas, ¿no es cierto?, te saludas, estás con tu gel alcohol, botas, y te regresas a tu casa, loco, así de sencillo, ¿vale?, no queremos que te contagies, por más de que ya tengas una o dos dosis de la vacuna, entiendo que hay un calendario, que publicó la vicerrectora de la universidad, para que recibas tu vacuna, ¿sí?, acude, si puedes venir a vacunarte, qué buena cosa, excelente, qué bien, recibe esa vacuna, pero ten presente una cosa, ninguna de las vacunas que circula, en el mundo entero, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, te protege al 100%, no tienes una protección 100%, sin importar la marca de la vacuna que te pongas, no digan, es que me pongo Pfizer, me pongo AstraZeneca, me pongo Sinovac, no, cualquiera, ¿qué vacuna es buena?, cualquiera, chicos, si te pinchan Sinovac, agradece, si te pinchan AstraZeneca, agradece, si te pinchan Pfizer, agradece, toda vacuna es buena, ¿de acuerdo?, son distintas tecnologías, pero toda vacuna es buena, de esto ya hablaremos de otro espacio, ¿de acuerdo?, pero, ¿a qué es lo que voy?, está circulando la variante Delta, esta variante son seis veces más contagiosa, que las otras variantes normales del COVID, parece, según los estudios, que esa va a ser la que prevalezca, profe, pero si estoy vacunado, ¿me puedo contagiar?, te puedes contagiar, así de sencillo, te puedes contagiar, lo que va a ser la vacuna, es que no tenga síntomas, o los síntomas de la COVID, sean tan leves, que ni caigas en cuenta, y eso va a causar una protección, de que no vayas a unidades de cuidados intensivos, o que no caigas en la UCI, es decir, la vacuna te está salvando la vida, pero igual puedes contagiarte del virus, y puedes contagiar tú el virus, porque recuerda que el virus no está en la ropa, ni en el zapato, ni en la media, el virus está cuando hablamos, en estas micropartículas, que no se ven, que yo estoy en este instante, expulsando en mi boca, ¿verdad?, y se reparten en el ambiente que está alrededor mío, lastimosamente, ahí está el virus, y hay personas que no tienen síntomas, ojo, ¿cómo protegerte?, usa bien tu mascarilla, y no solo por el día de las elecciones, ojo, en tu vida diaria, que tienes que salir a la tienda, que quieres salir al parque, etc., sales de tu casa, de ese ambiente seguro, ¿no es cierto?, usa bien la mascarilla, no es necesario que te pongas 20 mascarillas, ponte una, pero ponte bien esa mascarilla, si no te aglomeres, loco, no es momento todavía, de aglomerarnos, ya veamos cómo nos va en el 2022, cuando tengamos un buen porcentaje de personas vacunadas con dos dosis, ya, ahí hablaremos, por lo pronto, muévete, te apuérdate, usa bien la mascarilla, no te aglomeres, y si estás en ambientes cerrados con personas, ¿no es cierto?, que esté bien ventilado, ventilación, que circule aire, lávate las manos, no te tienes que poner el desinfectante de quinta generación, no, loco, lávate bien las manos con agua y con jabón, ¿de acuerdo?, y si no tienes un lavabo al lado, para lavarte esos 20 segundos, las manos con agua y con jabón, pucha, es sencillo, gel alcohol, pero eso no sustituye lo uno con lo otro, ¿de acuerdo?, entonces vacúnate, acuérdate que solo después de la segunda dosis, de 15 días, o 21 días, de 15 a 21, días después de la segunda dosis, tú puedes decir, bien, mi sistema inmunológico, ha explotado todo lo que me dan a vacuna, ya se están viendo casos de personas que se vacunaron primera dosis, ¿no es cierto?, y a la semana dan positivo a COVID, dices, chuta, pero ¿cómo, ¿cómo así?, ¿qué pasó?, pero entonces no, que la vacuna sí vale, a ver, a ver, entendámonos, las vacunas son funcionales, siempre y cuando haces lo que te dice el fabricante, y el fabricante te dice, la Pfizer alcanza el 95% de eficacia, la AstraZeneca el 78% me parece, y la Sinovac el 63%, ¿cuándo?, no el rato que te pinchan, después de que recibes la segunda dosis, yo te digo, de 15 a 21 días después de la segunda dosis, entonces claro, recibiste la primera, y a la semana das positivo a COVID, chuta, no funciona la vacuna, no loco, el que no funciona eres vos, porque no guardaste la bioseguridad, te aglomeraste, te fuiste a pegar las bielas con los panas, te jugaste dos partidos de fútbol, ya no te pusiste la mascarilla, no te lavaste las manos, y eso, entonces, me van a disculpar, me he tomado 25 minutos de la clase, para contarles de democracia, contarles por qué van a elegirse, algo súper rápido de las vacunas, si decides venir a votar, ese día de agosto en la universidad, verán estudiantes, por Dios, no estarán bebiendo en la esquina, no estarán, ¡ah, qué bien, y a Estados vacunados, venga la biela!, no, no, por Dios, pues no, votas, te saludas con los panas, te tomas unos selfies en la central, ¿no es cierto?, en la facultad de la creatividad, y te regresas contento a la casa, ¿no?, feliz a la casa, y pues pones, así como viste en las elecciones generales, así más o menos será en la central, ¿no?, con el hecho de que en las elecciones generales, capaz que no hay mucho corazoncito, pero ahora vas a volver a la, yo me emocioné, cuando volví a la central, después de, en estas tres veces que vuelto en todo el confinamiento, pucha, ya estaba emocionado, te va a pasar igual, ¿vale?, bien, ahora sí, si tienen alguna pregunta, chicos, mientras voy abriendo la presentación de la clase de hoy día, encantado, vi que una persona me tenía levantada la manito, no me acuerdo el nombre, ¿podrías volver a levantar, por favor, y hacer tu pregunta? O entre todo lo que habló este profesor, ya dijiste, ah, no, pues ya dijo lo que yo quería, o mejor decidiste desconectarte, porque me dijiste, no, yo me conecto en estas clases, porque quiero aprender de ciencia, que este señor me venga a hablar de vacunas, esas vainas, yo no tengo por qué escucharme, a ver, Paulina Vigail Rocha, dime. Buenos días, yo tenía una, una duda, una, o sea, algo así, por lo que escuché, en las vacunas, escuché bastante, que en personas, que ya habían estado contagiadas, aumentaba la eficacia de las vacunas, pero no sé si sea cierto, o no. Ya, a ver, gracias Paulina Vigail, por tu pregunta, ah, si nos contagiamos de COVID, ¿no es cierto?, y superamos la COVID, o la de, hay que hablar formalmente, ¿no? Si nos contagiamos de SARS-CoV-2, y desarrollamos COVID-19, la enfermedad, ¿verdad?, y superamos esa enfermedad, ¿verdad?, o sea, tuvimos los síntomas hechos pedazos, esta curva de los 21 días, 28 días, dependiendo de cada una, ¿sí?, y superas la enfermedad, es decir, no llegaste a cuidados, bueno, cuidados intermedios, o sea, bueno, superas la enfermedad, vale, perfecto, pasó un tiempo, con hospitalización, o sin hospitalización, superaste la enfermedad, significa, que tu sistema inmunológico, pudo luchar, contra la COVID, lo único, que lucha contra los virus, chicos, lo único, que lucha contra los virus, es nuestro sistema inmune, vale, nada de que me tomé, la agüita de vieja, o porque pasé, oliendo eucalipto, o porque me inyecté, desinfectante en la vena, por eso le gané al virus, mentira, lo único, que combate los virus, es el sistema inmunológico, perfecto, entonces, esta persona superó COVID, vale, por tanto, tiene inmunidad natural, ¿cuánto dura, la inmunidad natural? Más o menos, está establecido, de tres a seis meses, con los datos, que tenemos hasta ahora, vale, entonces, entiendo, que el protocolo, del ministerio, de salud actual, es, si tuviste ya COVID, y lo superaste, vacúnate, después de los tres meses, que superaste la COVID, bien, ahora, imagínate, te vacunaste, primera dosis, ¿no es cierto? Y a la semana, te contagiaste del COVID, por esto que les decía antes, ¿no? ¡Uh! ¡Yupi! Me voy de farra, o salí, no me puse bien la mascarilla, me contagié de COVID, aquí tienes, digamos, un efecto como mixto, ¿no? Ya la vacuna, empezó a funcionar, no todo como se quisiera, ¿no es cierto? Pero también vino el cuerpo, se contagió del COVID, entonces tienes dos inmunidades, la inmunidad que vino por esos poquitos días de la vacuna, más la inmunidad natural de la COVID, entonces, ahí lo que he escuchado, que recomiendan los médicos, es que completes el cuadro de vacunación como tal, ¿no es cierto? Si ya te vacunaste la primera dosis de la semana, o dos semanas, te contagiaste de la COVID, ¿no es cierto? Pues bueno, completarás la inmunidad, el cuadro de la vacunación, ¿vale? Y claro, como te decía, sí, es la lógica que va a pensar eso, el cuerpo reaccionó al COVID, más lo que es la vacuna, pues vas a tener inmunidad, ¿de acuerdo? No sé si más inmunidad, no se sabe, si es más inmunidad, menos inmunidad, o igual inmunidad, que las personas que hemos sido vacunadas, y no hemos tenido COVID. Para poder afirmar estas cosas, chicos, siempre se necesitan datos, numeritos, A, B, D. Entonces, todavía no se, o sea, todavía no salen los resultados de todos los estudios que se están haciendo. Listo. Veo otra manito levantada. Eric Santiago Larco. Dime. Inge, buenos días. Mi pregunta no es acerca del tema, sino que hace un momento estaba alzando la mano mi compañera Alejandra Aguayi, y lo que pasa es que ella me parece que le había escrito usted, Inge, porque habíamos tenido unos problemas en la prueba, que el día del día de martes. Ya iba a eso. Ajá. Ya iba a eso. Entonces, si no hay más preguntas del tema de las elecciones de la universidad, pues vamos a esto, ¿no? Ya. Entonces. Ah, claro, antes de la clase, por supuesto, ya me estaba ahí saltando los pasos. Les puse feedback de la lección, ¿no? Vamos a ver qué tal les fue la lección. De acuerdo, vamos a investigar qué información me da el sistema de cómo les fue en su lección. Sí ven mi pantalla, ¿no? Vale. Ah, veo que han dado 55 intentos. Supongo que tengo 55 matriculados, ¿no? Porque esto iba un solo intento. Saquémosle las estadísticas. Aquí, calificación de resultados de estadísticas. Me gusta ver más de las estadísticas antes que ver los resultados primero, ¿no? Ajá. Índice de facilidad. Yo veo dos cosas. Índice de facilidad. Para decirle que esto estuvo difícil, el índice de facilidad tendría que estar inferior al 40%. Mierda. Según lo que veo, las preguntas han estado fáciles. Índice de facilidad del 82 al 71. O sea, la más difícil es la segunda y 70%. Malo. Índice de discriminación, fíjate, está muy bajo, claro. 12, 22, 11, 17. El índice de discriminación, por lo menos, tiene que ser sobre el 50. Así puedo separar estudiantes que estudiaron de estudiantes que no estudiaron. Y los que no estudiaron son los que, bueno, no estudiaron. Los que estudiaron, sí estudiaron, ¿no? Y el índice de facilidad, veo que les estoy tomando las pruebas súper fáciles. Un buen examen que explote tus capacidades de resolver problemas y que yo pueda decir, oye, si me están entendiendo las clases de cálculos, deberían tener un índice de facilidad inferior al 50. Es decir, moverse entre el 25 y el 50% debería ser los índices de facilidad y con un índice de discriminación que supere el 50%. Entonces, si tú ves esto, debería ser al revés. La facilidad en morado y la discriminación en amarillo. Ya. Entonces, estas estadísticas a mí me dicen, la prueba estuvo fácil. Y no puedes distinguir entre los estudiantes que estudiaron, de los que te copiaron, y de los que hicieron solitos, ¿no? O sea, porque tienes los que estudian, y son los que hacen solitos, los que no estudian, y bueno, no copian, y los que no estudian y copian. Y parece que estudian. Todo eso te dicen estos números de aquí del Moodle, chicos. ¿Sí? Entonces, veo que la prueba estaba fácil. Ahora sí me paso a los resultados. Vamos a ver cómo les ha ido en las notas. Entonces, sin ver los nombres, claro, mira, está sesgada completamente. Si ves, la curva está sesgada completamente. Es acá. De los 55 personas que dieron, 25 personas estrague entre 19 y 20. Tenemos otro poco, 12 participantes, 16 y 17, y aquí están los casos, los casos, si ves que es como una curva exponencial, así se debería formar una campana de Gauss, que es lo completamente normal, ¿no es cierto? Entre los grupos de los que estudian, los que no estudian y de los que te copian. Ya. Entonces, dicho esto, si alguien tiene algún reclamo de su prueba, Eric Santiago Larco, que tú me levantaste la mano. Vamos a buscar tu prueba. Sí. O sea, yo tuve, o sea, más que todo fue un inconveniente con mi computadora. Creo que, y que creo que ahí usted puede revisar el tiempo de las preguntas, porque a mí, yo me quedé en la pregunta uno, me quedé 20 minutos porque mi computadora se colgó. Entonces, no me dejaban ni elegir la respuesta, ni me dejaba pasar de pregunta. Y ya cuando me dejó, yo únicamente lo que hice fue responder la de teoría, la otra de teoría que teníamos, y los ejercicios ya no los pude realizar. Pero fue porque tuve el inconveniente con la computadora. A ver, déjame ver si es que entiendo lo que te pasó, ¿no es cierto? Y si es que me equivoco en esta deducción lógica que voy a hacer, por favor, dime. Tú abriste tu prueba, ¿verdad? Sí. Y viste qué preguntas te tocaban. Es decir, o sea, tú abriste la prueba y dijiste, ah, tengo tres preguntas de teoría, o dos ejercicios. Voy a empezar por los ejercicios. No, no dije, porque no, creo que no había cómo pasar de preguntas en su prueba, dije, sino que lo que pasa es que... Sí hay cómo pasar de preguntas de mi prueba. Y... En esta última me parece que no. Bueno, entonces, a ver, cuéntame qué pasó. O sea, tú abriste la pregunta y dijiste, ah, teoría, pago, respondo, ¿no es cierto? No me dice el tiempo, fíjate, aquí veo tu primera pregunta, y el tiempo no me dice. Sí. Luego, ah, sí, mira, abres a las 11 y 25, aquí está, mira, a las 12 y 5 abriste, ¿no es cierto? Está iniciado. Pero guardas la respuesta media hora más tarde. Exacto. Aquí me dice, ¿no? Y bueno, el intento se finaliza aquí. O sea, te devoraste 22 minutos en responder esta pregunta. Exacto, y ese fue mi problema que le comento, dije que yo entré a la prueba y se me colgó la computadora, entonces yo al rato quería solucionar la pregunta. Ya, mira, ¿no es cierto? Esta también dice que entraste a las 11 y 05, aquí me dice, no, fíjate, estoy en la pregunta 2. Pregunta 2, ¿no? Me dice que está iniciado a las 11 y 05. Todo esto, todo empieza. O sea, verás, yo lo que estoy leyendo son lo que me sale aquí, ¿no es cierto? 11 y 05, sí, hasta las 11 y 30 guardaste esto, ¿verdad? Esta es la otra de teoría. Esta es la otra de teoría, ¿verdad? Y esta de aquí, pues, 11 y 05. Inge, o sea, lo que me parece es que en el sistema, en este problema, me parece que no había cómo cambiar de pregunta. Y lo que le sale, creo que es la hora que inicié la prueba, sale la hora de todas las preguntas, porque yo no cambié, yo no cambié a ninguna pregunta, yo únicamente cuando ya pude pasar, que ya fueron luego de media hora casi, pude pasar, o sea, ya cogí la primera pregunta, puse la respuesta, pasé, y como vi que era un ejercicio y me quedaban 3 minutos, volví a pasar, y pasé los ejercicios hasta que me toque el otro ejercicio de teoría, que lo podía resolver rápido. O sea, la otra pregunta de teoría. Pero, los ejercicios no realicé, porque eso le comento, que se me quedó colgada la página. O sea, la computadora, no fue, no fue ni la página, creo que fue mi computadora. Correcto, sí. Entonces, aquí, yo detecto un detalle, ¿no es cierto? Se colgó la computadora, perfecto. Hubo un problema ahí, ¿no es cierto? Y, cuando se descolgó la computadora, ¿verdad? En ese instante dijiste, chuta, ya no tengo tiempo, se me van a acabar los, se me va a acabar el tiempo, paso, 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 hasta que me toque otra pregunta. Baja una de teoría, dije, eso fue lo que hice. Porque no avanzo a hacer los ejercicios. Exacto. Ya. Entonces, en el instante en que hiciste el paso, 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 ¿verdad? Es ahí lo que ya después, no te deja, o sea, sí te deja físicamente volver hacia atrás. Es decir, o sea, pasas, 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 dices, no, bueno, sí me queda todavía un poquito de tiempo, me regreso a la pregunta dos, que sí creo que le avanzo a hacer en este tiempo. Y es ahí donde el sistema se empieza a poner medio, 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 digamos, se empieza a poner medio nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, ya, entiendo el problema que te pasó, ¿de acuerdo? Entiendo el problema que te pasó, pero, lastimosamente, no están las respuestas guardadas. Porque si es que tú hubieras dado una respuesta aquí, ¿no es cierto? Me quedaría a mí aquí en el historial de que sí guardaste la respuesta y se podría hacer una consideración, ¿verdad? Pero en este caso no tengo mucho que hacerte, soy sincero. Entonces, ya está, o sea, son factores que no se pueden controlar, es verdad. Que se te cuelgue la computadora, claro, yo no tengo la culpa, tú no tienes la culpa, porque aquí no se trata de buscar a un culpable, lastimosamente. Lo que se trata es de, de, o sea, de encontrar el punto de solución. Si tuviera respuestas guardadas, como así, como aquí tengo esto, ¿no es cierto? Ahí sí, pues estaría perfecto. Y yo decía, a ver, vamos a corregir la calificación, ¿no es cierto? Aquí le pongo un corrección de la calificación. Si es que tuvieras una respuesta guardada, que por un decimal no te cogió, y etcétera. Pero como no tienes respuesta guardada, pues no puedo hacer mucho que se diga, ¿no? Entonces, no sé cuál era tu reclamo, o solo querías contarme lo que te pasó, y que por eso marcaste siete. O sea, eso quería decirle, que si es que, o sea, si podría ser algo, es que, como le comento, no fue que, que no realicé los, o sea, que no realicé los ejercicios, porque no, no sabía, sino que, se me quedó colgada la computadora, entonces, yo perdí como veinte minutos, y ya en cinco minutos, resolver toda la prueba, ya era imposible. Ya. Es que no, yo ya en ese rato, más bien, como le comenté, más bien pasé de pregunta, hasta que me toque alguna de teoría, que obviamente va a ser más rápido responder. Y por eso, únicamente tengo respondidas las dos de teoría. Lo sé. Ya te digo, o sea, formalmente, ¿qué podemos hacer? No te puedo anular la nota de esta prueba, y no puedo, corregirte la nota de esta prueba, porque no tengo como, o sea, no tengo el elemento para decir, ah, mira, así como está aquí guardada, ¿no es cierto? Para ello puedes hacer algo, o sea, porque no, porque no le diste respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se puede hacer? Esperar a la siguiente prueba, y que mejores la nota. Eso es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, veo, Nayeli Judit García, cuénteme. Buenos días, Inge, yo le quería hacer una preguntita, de que si tal vez nos debilitar, para poder ver cuál es la respuesta correcta, porque la verdad, no sé en una pregunta en que me equivoqué, entonces quería saber cuál es la respuesta correcta, porque si me fue un poquito mal en la prueba. Mira, Nayeli, gracias por tu pregunta, Nayeli Judit. esta prueba yo decidí no hacerlo, ¿sabes por qué? Porque, en todas las otras pruebas que fui tomando en pandemia, acuérdate que este es nuestro tercer ciclo, ¿verdad? les permitía ver a los estudiantes cuál es la respuesta correcta, ¿vale? El problema es que después encontré en el submundo del internet, que existía ya, pues, uno como, base de datos, en las cuales se ven mis preguntas, ya se sabe cuál es la respuesta correcta, cosa que se estaban pasando entre los estudiantes, esta polla con las respuestas, entonces era muy sencillo abrir la prueba y decir, ah, ¿qué pregunta te tocó? La 107. Encontrabas la respuesta correcta de la 107 de otra persona y ya, pues, respondías. Es por eso que los índices de facilidad de las anteriores pruebas, Nayeli, ya te digo, estaban en 100% fáciles. Entonces yo decía, pero, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es que me pueden copiar tanto y todos? Entonces, claro, ya te digo, en ese submundo encontré que la respuesta, correctas, ¿verdad? Había la captura de pantalla de la respuesta correcta que tenían y ya prácticamente tenían las respuestas de todos mis bancos de preguntas, ¿sí? Entonces, claro, eran exámenes que se demoraban 3, 4 o 5 minutos de responder, que también eso es algo que, que llama la atención, ¿no es cierto? O sea, cuando tú haces una revisión de estos, de estos valores, ¿no es cierto? Y dices, la prueba se demora 25 minutos, más o menos, y ves intentos que te responden en menos de 5, en menos de 10, o sea, en menos de la mitad del tiempo, dices, algo está aquí medio raro. Lo lógico sería, ¿no es cierto? Ya se te hace raro cuando el tiempo es la mitad. Y dices, ¿por qué pasa esto? Oh, qué extraño. El tiempo debe estar siempre aproximado. Ya te digo, yo siempre multiplico mi valor por 4. Entonces, Nayeli, la respuesta sería, no, no te puedo enseñar la, la, la respuesta correcta. Lo que sí podría ser es que tú me digas, vea, profe, este es mi ejercicio, me copié todos los datos, ¿no es cierto? Y volví a hacer 1, 2, 3, 4, 10 mil veces, y no me sale. Y me sigue saliendo lo mismo, me gustaría ver, eso sí podríamos hacer. García, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿qué ejercicio es el que tienes tú dudas, Nayeli? El primer ejercicio. Ya. Que te equivocaste, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver, la respuesta correcta es, menos, 18 mil, ¿no es cierto? Vamos a ver, evitemos la pregunta. Y, ajá, si estás viendo la pantalla, ¿no, Nayeli? Sí. Ajá, ajá, pues, esto es un cálculo con logaritmo, ¿qué es el cálculo del trabajo este? Un gas ideal está en un tanque, la temperatura tal y la presión tal, se comprime y se térmica hasta la presión de tal, ¿cuál fue el trabajo de compresión? Ajá, esto lo hicimos, lo hicimos como ustedes, ¿no? en uno de los ejercicios, que es del mismo ejercicio, solo que cambian los datos. Verás, ¿dónde está el ejercicio de balance general? Sí, porque los datos que te tocaron a ti son diferentes a los datos que le tocó a otra persona. Así que lo que podemos hacer, Nayeli, es sacar los datos, ¿dónde estamos? Cancelar. ¿No es cierto? Saquémonos los datos que te tocaron a ti, esto es lo que te toca a ti, 698 centígrados, 95 kilopascales, y se comprime hasta 883 kilopascales, ¿verdad? Comparémosle con la, con el ejercicio, ¿dónde está el ejercicio? ¿Es este? No, este, no, 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 ah, este, este es, este es, imagino que hiciste esto, ¿no tú? Que la relación de los, de los volúmenes es la inversa en la relación de las presiones, ¿sí? Y, la R por mol, sí es lo mismo, porque fíjate, un gas ideal en un tanque a tantos grados centígrados y tantos kilopascales, es comprimido, truido hasta tantos kilopascales, que es exacta, es este ejercicio, usted en un tanque a tal temperatura, empieza en esta presión y termina en esta presión, ¿verdad? Y pues, es este cálculo, ¿no? La mol, si no te da una cantidad, se puede asumir una mol, la R, la temperatura colocada en Kelvin, y el logaritmo del inverso de las presiones, para tener el trabajo, ¿no? ¿Sí hiciste eso, Nayeli? ¿O cuál era la, la duda? Porque podemos... pero no sé, creo que me equivoqué el momento de digitar en la calculadora, porque si le hice igual, tal vez en el momento de digitar en la calculadora me equivoqué. Capaz, capaz que sí. Vamos a verle la pregunta, déjame ver si es que puedo, esta pregunta, es que no le quiero editar, lo que quiero es que, ¿esta qué pregunta es? Déjame ver, no, no, es que es la, es la, fíjate, ah, es la pregunta 1.4, ya, me amole a la pregunta 1.4, del banco de preguntas, cancelar, aquí cancelo, la finalizo esta revisión de la, de la Nayeli Judí y me voy al banco de, pero para verle, no sé, tú capaz que, puede ser de que esté, de que hay un error en el cálculo que estamos haciendo, y capaz que el error no lo tengas tú, entonces finalizo la revisión, déjame irme un segundo a mi banco de edad, y ¿dónde está mi banco de preguntas? No hay, ¿dónde está mi banco de preguntas? Ya se me perdió, ah, es que estoy en la lección, está bien, Pablo Araujo, Pablo Araujo, ajá, más, y aquí está mi banco de preguntas, es la pregunta 1.4 del banco, déjame ver, cálculos básicos 2, unidad 1, sí, aquí están todas las preguntas, veámosles, la pregunta tuya es la 1.4, hagámosle una observación a esta, esta previa, sí, mira, es la misma pregunta, solo que el sistema automáticamente les asigna distintos valores de presión, y de temperatura, pero siguiendo la lógica de este cálculo que te estoy mostrando, aquí, realicemos el cálculo de esta de acá, vamos de 130 a 958, entonces, ¿dónde está mi calculadora? Dice que hay que coger una mol, una mol multiplicado por 8.314, esto multiplicado por la temperatura expresada en Kelvin, ¿qué valor de temperatura es? 341,9 centígrados, 341.9, más 273, ¿verdad? que lo que me dice que haga, 5.15, y esto lo multiplique por el logaritmo natural de, la relación entre las presiones, y la relación entre las presiones es, 130, 130, 130.9, dividido para, 958, esto me da, menos 61,098, aquí está en, pucha, no se ve nada por lo que brille, bueno, y aquí se le pone que me reviene con las respuestas correctas, y el valor está dando, menos 10,000, fíjate, entonces creo que hay un error en el cálculo, 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 de lo que estoy viendo, gracias Nayeli por hacerme la pregunta, hay que corregir, voy a hacer de nuevo el cálculo, ¿no? Sí, porque se divide la presión inicial para la final, esto es, la presión inicial es 130, logaritmo natural de, ay carambas, el color de esta viejita, 130.9, dividido para, 958, ok, este es el valor del logaritmo natural, ¿qué me dice esto? que le multiplique por, a este valor, a este valor, la temperatura de esto me salió, 341,9 en Kelvin, 39, ah, punto 9, más 273, punto 15, igual, y que a esto le multiplique por, 8.314, este valor, por 8.314, pique, ah, no, si me da, si, si me da, la respuesta fija está aquí en la calculadora, no sé si se puede ver, creo que no se ve nada, menos 10.000 y pico, ¿no? por lo que brille la pantalla, pero bueno, la calculadora me dice que debe ser menos 10.183, me paso al ejercicio, le digo, relléneme, y me da menos 10.178, sí, correcto, está bien por lo que son decimales, o sea, la pregunta está bien, bien programada, Nayeli, ¿sí? Ya, Inge, gracias, yo lo voy a revisar, tal vez hice mal el cálculo yo, en el momento de digitar en la calculadora, por. Capaz que por ahí fue el problema, sí. Sí, Inge, gracias. De nada, muy bien, se da, bien, tengo más reclamos, Ángel, Brian, López. Inge, buenos días, este, he tenido dos cuestiones, una tal vez sería el considerar el número de decimales que ocupamos, porque, ¿a qué te refieres? Porque no sé si tal vez si digamos el sistema le califica solo con dos decimales y yo ocupe tres decimales y por eso me voté error. No, porque las tolerancias están para no ningún decimal, es decir, está programado para que tengas una tolerancia del 10% arriba, 10% abajo de la respuesta que saque el sistema, es decir, el sistema te saca un número, y te dice, acepto respuestas 10% arriba de esta o 10% abajo de esta de la desviación estándar, ¿no? A ver, pero veamos cuál es tu caso. Tú eres López Calle. Busquemos de López Calle para ver qué pasó. Ángel Brian, ¿verdad? Ya, de visión del intento. ¿De qué problema quieres hablar, Brian? Ángel. Sería del segundo. Calcule la energía potencial, ¿no es cierto? Uy, pero mira, es que la respuesta no tiene, no pues, la respuesta está en 12.000, y vos estás en 3.000, eso no es por el tercer decimal, loco. No, no, no lo calcule mal. No, pues claro, o sea, el tercer decimal, qué sé yo, la respuesta correcta es 12.700.24, y el tercer decimal sería 12.787.23. O sea, no, no, no es por el tercer decimal. Fíjate que las magnitudes son totalmente distintas, ¿no? No, sí, ahorita acabo de ver como, tenía notado en lo que hago de los ejercicios, no le he tomado en metros, sino le he tomado en centímetros de esos datos. No, no, si ha sido el error. Ya. Bueno, eso es lo más dije, gracias. Ya. Encantado. Finalizar la edición. Gracias, Ángel Brian. Alejandra Nicole. Irán bajando la manito, verán por Dios, los que ya van preguntando, para no estar. Alejandra Nicole San, uy, no sé, no va a salir otro apellido, Alejandra Nicole. ¿Quién es? Sánchez. Alejandra Nicole Sánchez. Buenas tardes, Tengo una duda, es que en un ejercicio yo me equivoqué, pero solo porque era, me pedían Jules, y yo sé que la respuesta, costa en kilojoules, pero las ondas sí están bien. No, no me va a salir de nada. Madre. Es que no me fijé. Ah, no, pues, Alejandra Nicole, ¿qué te puedo decir? O sea, tú dices, tú eres Sánchez, solo, 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 solo me dicen, pero dices, no, a mí, qué me interesa, a ver, qué pregunta es, Alejandra Nicole, veamos. La, la cuatro, creo que, sí, la cuatro. Madre, la cuatro, a ver. Ay, Dios, esto es gracioso. Esa, esa. Hay que ponerte el meme del negrito, ¿no? De decir, hey, pero, idea, ya, perdóname, ya. Bueno, yo pienso que, yo pienso que mejor hago, en no corregirte la nota, para que estés mucho más atenta, de las unidades, ¿de acuerdo? Porque, ahí, ahí se enseña más, ¿vale? No, pero tienes una buena prueba, y bueno, cierto, es verdad, claro, es que te, uh, ya. Sorry, I'm sorry. Ya, Ángel Brian López, dime, otra vez vos. Ah, no, se ha quedado levantado, disculpe. No, no es que me moleste, pero digo, capaz que se te quedó alguna pregunta ahí. Ya, a ver, Alejandra, Josefina, uy, no sé el nombre, te ha perdido, guau, gualli, saldovalín, no le he estado, Alejandra. Alejandra, Josefina, gualli, saldovalín. Uy, no has dado la prueba. Inge, ah, me estás escribiendo un chat. Cuéntame. Así por chat. Dice, hace ratito yo alcé la mano, sé, me dañó el micro, no sé qué le pasó. Ok, lo tengo claro, por lo que no te puedo escuchar. Lo que pasó a mí fue que yo hice toda la prueba. Ajá, déjame ver. Revisión de tu intento. Hice toda la prueba, ¿dónde estaba? Uy. y tenía tiempo todavía y mandé las preguntas y al momento que le mandé se guardó en el sistema como que no le había enviado nada. No guardé mis preguntas, oh. Oh. A ver, pero yo tenía tiempo para enviar y no se guardaron. Y en ese momento yo le envié la captura a Daya. Y como le supe decir en el mensaje, Daya me dijo que hable con usted. Inge, ok. Pues vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Esta sí se ha guardado, fíjate, 20.417 y porque está abierto a las D12, ¿no? Fíjate. Vamos a comprobar lo mismo que hicimos con tu otro compañero, ¿no? ¿Abriste tu cuestionario a las D12? No es cierto, todas están abiertas a las D12, a las D12 y a las D12. Bien. Entonces, la primera respondes 20.417, o sea, un minuto más tarde. Demoraste un minuto haciendo este cálculo, pim, pam, que está fácil, ¿verdad? y ya está. Este de aquí que también es otro cálculo, tum, 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 blablabla. Ajá. Cuatro minutos más tarde, es decir, fíjate, te demoras un minuto en esta, también haces el cálculo súper rápido hasta aquí, ¿verdad? Y... pero está guardada, si ves lo que me dice aquí, la respuesta está guardada. Vale. y 16 en esta de aquí también respondes esto y está guardada llegas a esta de aquí haces el cálculo del HP y guardas y 24 ¿no? porque si esta respuesta es un minuto de aquí a acá son 3 si son 3 minutos para hacer este cálculo vale esta es este y 16 3 minutos para cacharle bien ¿no es cierto? esto de aquí ya estamos de 19 y del 19 al 24 que es un problema este ¿no? de 19 al 24 son 6 minutos correcto, si más o menos lo que se demora y guardas y esta del 24 al 33 y guardas y la pregunta es ¿por qué? no te califico vamos a leer otra vez que me dices yo alcé la mano ya lo que pasó fue que yo hice toda la prueba se ve que ha sido y tenía tiempo todavía perfecto y mandé las preguntas claro porque me sale guardado ¿no? y el momento que le mandé las preguntas se guardó en el sistema como que no le había enviado nada no guardé mis preguntas pero yo tenía tiempo para enviar y no se guardaron las preguntas ¡ah! y en ese momento yo le envié la captura a Daya y como le supe decir en el mensaje a Daya me dijo que hable como usted no me sale la nota Inge en el sistema vamos a ver por qué no se te grabaron las preguntas mi estimada tengo que copiarme la fecha exacta y la hora exacta de tu de tu prueba un segundo vamos a ver tú empezaste la prueba el 20.07 20.07 20.21 la empezaste ¿a qué hora? según esto la empezaste a las 12 11.12 11.12 y la última respuesta que le guardas es esa misma hora a las 12.33 ¿verdad? a las 12.33 listo déjame ir un segundo con tu nombre y apellido si me estás escuchando ¿verdad? Alejandra, Josefina Wally y Sandovali ¿me estás escuchando? ponme alguito en el chat para saber que me estás escuchando y que estás viendo mi pantalla compartir veo que no me escuchan nada, nada vamos a ver qué pasó en el sistema en ese instante ¿no? en el curso yo necesito y va más necesito recuperar los registros en el curso ya del día 20 de julio martes 20 de julio ¿de qué persona? es Wally y Sandovali aquí está Wally y Sandovali todas las acciones no, todos los recursos no todos los eventos sí, yo creo que con esto estamos todos los grupos sí, yo creo que estoy aquí sí, ya, perfecto todas las actividades la lección aquí está lección primera unidad truco conseguir estos registros vamos a ver qué es lo que pasó aquí ya entonces Alejandra entraste a la una y media ya te doy la palabra Camila Camila, Estefanía, Orozco veo que me acaban de levantar la mano ya les doy la palabra déjenme terminar con la compañera sí y cómo es esto para ver ya entonces aquí me dice mira que lo abriste a la una y treinta y cuatro no es cierto aquí me dice Alejandra contexto del evento abriste la lección ¿verdad? y viste la lección creo que no se te veía porque esto se abría ¿a qué hora se abría la lección a la una? no estoy viendo mal pues no pues que hay Dios mío aquí empieza todo 20 de julio del 21 a las 10 y 56 a las 11 antes antesitos ¿no? módulo visto a las 11 ¿se abría la prueba? sí, claro se abría la prueba a las 11 ¿no? finalización de actividad del curso o sea quisiste entrar antes ¿no es cierto? pero no estaba abierto por eso no te dejo ya pero abres tu cuestionario a las 11 y 12 has comenzado el intento intento de cuestionar de visualizado intento de cuestionar de visualizado tan 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 se cumplen las horas hasta las de 33 ¿no es cierto? resumen aquí está el problema mi estimada amiga que a las 11 y 37 tiempo límite del cuestionario excedido si lo ves aquí está lo que me dice el sistema ¿no? quisiste enviar a las 11 y 37 les da tiempo y claro ya no te va a dejar enviar y a las 42 ya abandonaste el intento exactamente ese fue el problema Alejandra Josefina que se te pasó el tiempo ¿de acuerdo? porque mira tú empezaste a las 11 y 12 12 más 25 ¿cuánto es esto? 25 más 12 ¿no es cierto? igual es 37 pero recuerden de que les daba 3 minutos adicionales no para responder sino solo para enviar y 37 ¿dónde fue? aquí está ya se pasó el tiempo ¿y ahora qué hacemos? ya no lograste enviar ¿no? y en las de 42 ya abandonas el intento a ver qué significa esto tiempo límite de cuestionario excedido aquí está porque no tienes calificación ¿verdad? no tienes nota ¿y ahora qué puedo hacer? si no puedo corregirte las respuestas fíjate que como ya se acabó el tiempo en el sistema te corrijo la nota es que ese es el problema no me deja corregir la nota fíjate que aquí en tus preguntas Alejandra Estefanía Alejandra Josefina no me dice recalificar no me dice ingrese la calificación manual si le ves es diferente que los intentos de los otros compañeros voy a tomar cualquier otro ejemplo ¿de acuerdo? es solo para que la compañera vea que no existe o sea no hay chance en el sistema de poder hacer esto ¿no? ay mira en los 55 puedo tomar cualquier nombre voy a tomar cualquier nombre ¿de acuerdo? fíjate un segundo Kevin Leonardo pero fíjate en el caso de Kevin Leonardo me da la opción que me dice escribir comentario corregir la calificación si le ves o sea para divos que se equivocó el decimal y tanta cosa ¿no? pero si le ves esta opción aquí dice escribir comentario corregir la calificación y yo pongo el mouse encima y se me hace manito ¿vale? pero en el caso de tu prueba Alejandra Josefina no puedo hacerlo y ahora ¿cómo hacemos esto? vamos a ver vamos a ver Guayín Alejandra Josefina Guayín si le ves porque no está nada nunca enviado voy a la revisión de tu intento y no me da nada no me da la opción de 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 navegar por el cuestionario finalizar la revisión pero no me dice nada más mostrar una página cada vez pero es una tontería porque ves no tengo yo la opción de 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 ponerte una nota ¿no es cierto? porque claro tú dirías profe guardé las respuestas y digo ay ya chévere pero ¿cómo te pongo una nota por esto? no puedo hacerlo no puedo hacerlo porque el sistema físicamente no me da la opción y es porque según el sistema ya lo quisiste enviar fuera del tiempo fuera de los 25 minutos ¿no? mira y aquí no no me da ninguna opción como como a ver déjame ver si selecciono aquí tu nombre ¿qué opciones me da al final? no me dice ninguna opción vamos a descargar recalificar todo ¿qué pasa? veamos si eso ya hizo algo no no tengo opción de hacer nada Josefina Alejandra Alejandra Josefina no 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 puedo hacer mucho podría eliminarte el intento ¿y qué hacemos eliminándote el intento? si elimino el intento es como que no tuvieras la nota va a dar exactamente lo mismo yo creo que esta nota no te va no te va a a a a a dice Inge pero yo mandé inmediatamente las preguntas es ilógico que me diga que se me haya a ver a ver es que creo que no me estás escuchando o se está cortando el internet no es que yo lo digo yo lo que hago es leer fíjate yo voy aquí a tu a tus informes de 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 los registros ¿no es cierto? mira voy aquí a los a tus registros ay o sea yo le pido al sistema que me diga qué es lo que tú hiciste ¿no es cierto? o sea entonces ¿dónde está? verás yo me pongo aquí en los en los es que es un problema esto porque o no se ve bien la pantalla pero ya voy a hacer un sí mira registros le pido le busco tu nombre aquí Wally 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 ¿dónde estás? aquí está no ya no te veo Wally ¿dónde estás? no ya no te encuentro antes te encontré con mucha facilidad ahora no te encuentro aquí está Alejandra Josefina Wally no le pido de todos los días solo le pido que me dé el reporte del 20 de julio que fue el día de la prueba ¿de acuerdo? y tampoco de todas las actividades sino simplemente de la lección 1 mira y le pido que me saque todos los recursos todas las datan y le pongo conseguir esto es lo que registra la base de datos del sistema y el sistema me dice mira aquí está ahí capaz que lo ves mejor el 20 de julio a las 11 y 37 aquí está el nombre el pedido permíteme un segundito por favor sí porque le pido la compañera y a la compañera no le funciona no le funciona el micrófono o eres tú pero estoy en llamada con ella para que pueda hablar ya entonces no sé si tú ves aquí lo que dice Alejandra Josefina el el sistema me dice tiempo límite del cuestionario excedido no es que yo me invento y te lo estoy diciendo porque tengo porque quiero perjudicarte no el sistema me dice que a las 12 y 37 el tiempo límite del cuestionario fue excedido ¿de acuerdo? y que a las 12 y 42 ya abandonaste el intento ¿sí? esto es respondiendo a lo que me pones aquí en el chat es decir me dices Inge pero yo mandé inmediatamente las preguntas no lo sé el sistema me dice otra cosa ¿de acuerdo? es ilógico que me diga que se me haya pasado el tiempo yo no lo digo son las acciones que están guardadas en la base de datos y lo único que hago es leer lo que leo en la pantalla ¿de acuerdo? dice o sea que sumando el tiempo de mi respuesta no lo sé es que fíjate yo lo que veo es esto Alejandra que abriste el cuestionario a las 12 mira ha comenzado el intento aquí estamos 11 y 12 ha comenzado el intento y el sistema a las 12 y 37 te dice el tiempo está excedido 12 más 25 que dura la prueba es 37 entonces eso es lo que me dice el sistema ¿de acuerdo? ahora viene un problema y eso es lo que te estaba diciendo antes el problema es que no puedo cambiarte la nota ¿sí? yo vengo yo voy acá a la prueba me cambio acá a la prueba ¿sí? y es lo que te enseñé con lo de otro compañero no tengo la opción para modificar tu nota porque lo lógico sería profe vea las respuestas que están guardadas y póngame la nota ¿no es cierto? sí claro por supuesto pero no tengo esa opción mira me pongo en tu revisión y en la revisión del intento ¿verdad? no me dice absolutamente nada no tengo donde dar clic para pero es que a ver ¿cómo te ayudo? si no pero es que eso es el problema o sea ¿cómo te ayudo si no tengo cómo hacer nada aquí? yo no veo qué hacer aquí lo único que podría hacer es eliminarte el intento te elimino el intento o lo que podríamos hacer si el rato que se dé otra prueba te duplico la nota que saques de la otra prueba en esta prueba de aquí porque ahora con lo que está dado no puedo hacer absolutamente nada ¿no? 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 Inge es que no me puedo quedar con cero es que no tiene cero yo no veo un cero al lado de tu nombre mira Alejandra Estofenía yo no veo un cero al lado de tu nombre yo no veo un cero el sistema cuando pone cero pone cero y no tiene cero yo no leo un cero veamos en el libro de calificaciones yo te digo aquí el problema es que cuando quisiste enviar todas las respuestas ya se había finalizado el tiempo y el sistema es tajante o sea no te deja enviar si ya pasó el tiempo ya pasaron los 25 minutos ¡plug! pasa esto o sea es como que no hubieras entregado más o menos en la parte presencial veamos si es que en las calificaciones te aparece cero porque a mí si es que tengo cero veamos si es que es cierto ¿dónde está nuestra compañera? aquí está Alejandra yo no veo que tienes cero en la lección yo veo que no tienes nota entonces ya te digo lo que mejor podríamos hacer es esa cuando des otra lección duplicaré duplicaré la nota de la otra lección aquí eso sí se podría hacer porque si le pongo aquí la lupita para decir a ver ves me lleva al intento de tu cuestionario pero no puedo cambiar yo la nota es decir ¿cómo te pongo la nota? no puedo definitivamente no puedo ¿sí? no sé si me explico no hay la opción para darle clic ahí y el sistema me dice ¿por qué no están guardadas las respuestas de la señorita Wally Sandovalín? es porque ella envió las respuestas pasada el tiempo es lo que me dice el sistema tú me dices otra cosa pero yo lo que tengo que hacer ahora es creerle el sistema entonces es como que en la parte presencial nunca me entregaste el examen por más de que tienes la hoja llena de respuestas es como que nunca me entregaste el examen ¿de acuerdo? solo que la parte presencial es muy sencilla porque vienes dije por favor no sea malito es que me demore me reciba el corazón de madre ¿no es cierto? me impulsa a recibirte el examen en cambio el sistema es frío y calculador te excediste del tiempo no te acepto que me entregues el examen eso es todo espero que haya que haya quedado ¿tenía más reclamos? sí Caíra Elian González dime Doc buenas tardes yo también creo que en mi caso en las preguntas cuatro y cinco creo que había un problema con decimales y por eso la respuesta no salió correcta no sé a ver creo que no me ve muy bien la pantalla fíjate que el sistema tiene esta tolerancia según el sistema es 7747 tú respondes con 51 y te pone bien pero y es la misma tolerancia que tienen todas las otras preguntas este está bien fíjate aquí también está bien pero es que no son los decimales por favor es el signo también no es igual 16411 positivo que 16411 negativo profe pero una pregunta ahí en la en antes mismo que con el caso de Nayeli revisó el ejercicio en la diapositiva de lo que hicimos en clase igual acá y y se muestra en la diapositiva que que el cambio el signo o sea en el cálculo sale el signo negativo pero se cambia positivo por el trabajo realizado no lo que pasa es cuando se considera que el trabajo es negativo o caer el lien no es que le cambies de signo porque tú le quieres cambiar es cuando se le hizo un trabajo externo ¿verdad? sí correcto y aquí en la diapositiva que le enseñala Nayeli ¿no es cierto? fíjate el cálculo sale negativo y cuando el cálculo sale negativo pues es la respuesta tal cual no se le cambia el signo por la convención este cálculo te da negativo como tal pero qué convención tenemos nosotros del trabajo es por eso que el signo del trabajo es negativo y además es exactamente el mismo ejercicio pero es que aquí por ejemplo no estamos a ver este no es que calcula el trabajo no es el 4 es el 4 este de aquí ese es el 5 es el 4 el que el que ayuda el de Revit eso pero es el mismo ejercicio de la Nayeli es lo que tienes otros datos loco sí o sea y me dice sí la respuesta es negativa y vos le pones positiva está mal ella tenía la respuesta en negativo también solo que no no tenía el valor numérico vos le cambiaste el signo que yo lo había entendido eso cuando estaba repasando los ejercicios ya pensé que había que cambiarle a positivo no necesariamente el cálculo si era negativo ya correcto y ahí el de abajo el 5 creo que el cálculo no salía negativo en ningún momento escucha no sé es que esto ya toca hacer otra vez hacer el cálculo ya a ver hagamos el cálculo para justificar que un segurito me sirve un vasito de agua esto de estar habla y habla así que seca la boca a ver este ejercicio también estaba en los resueltos del ladrillo refractario vamos a ver dónde está el ladrillo refractario creo que es este sí este es el del ladrillo refractario vale muy bien qué es lo que nos dice un horno exterior perfecto bla bla creo que el problema está dando distinto sí dato adicional te da distinta conductividad térmica del ladrillo refractario bien vamos a ver si no está haciendo mal el cálculo esto qué hay que hacer esto 0.8 es la conductividad en que ya está sí hacer el cálculo dice 2 que es la conductividad térmica ¿no? multiplicado por la diferencia en grados Fahrenheit de la temperatura y la diferencia es exterior menos interior no interior menos exterior correcto entonces esto es 2 multiplicado por final menos inicial es esto ¿no? temperatura 2 menos temperatura 1 aquí está la fórmula temperatura 2 menos temperatura 1 temperatura 2 desde el horno 2 223 223 223 223 224 menos 224 211 229 es increíble que me toca hacer los cálculos para comprobarles que están mal qué fuerte ya luego ¿qué dice? multiplicar esto dividirlo para 12.7 dividido para 14.7 para 12 menos 3.536 mira no sé si se ve la respuesta aquí mi calculadora no creo que se ve nada es que brilla mucho ya sale negativo y vos le pones positivo yo leo la fórmula temperatura 2 menos temperatura 1 temperatura 2 es la temperatura final o sea lo que está en la parte exterior del horno 223 y la temperatura 1 es la que está en el interior del horno 2401 porque el carbón el calor va desde lo más caliente a lo más frío empieza en lo caliente y termina en lo frío por eso la 2 es la temperatura 2 o sea ya y aquí no hay que cambiarle de signo nada en fin más preguntas en caír el lien no profesor a ver aquí más le tengo Camila Estefanía Orozco dígame Camila Estefanía buenas buenas quería revisar mi pregunta 3 de la pregunta pregunta 3 este está bien este está mal ajá ahí lo tienes ya inges que no sé por qué me salía así pero es que aquí si ya la diferencia está en los miles caes en cuenta la respuesta es correcta 54197 y tú tienes 53.433 o sea ya hay mil unidades más de diferencia ¿no? 197.42 menos 53.433.1 o sea tiene 764 BTUs por hora de tolerancia y eso está ya por fuera de los límites aceptados ¿no? y no es por el tercer decimal o sea algún calculito está por ahí mal hecho bueno 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 doc muchas gracias con todo de nada vamos a ver solo para comprobar mira para que veas que no te estoy hablando de memoria ¿no? voy aquí a la pregunta le hice clic en editar pregunta en tu examen ¿verdad? aquí está la pregunta y fíjate aquí está aquí está la tolerancia ¿no? con dos decimales la tolerancia es 0.01 ¿sí? de la relativa o sea esto es más menos de la división estándar para arriba y para abajo ¿vale? que es una tolerancia ya te digo ese 10% arriba 10% abajo más o menos ¿sí? entonces si está colocada la tolerancia y la relativa y ya está ya lo tenemos ya creo que si tiene mal en la calco o algo alguna cosa sí suele pasar hunda ya se corpó este sistema bendito húnelo ya ya estoy aquí tú ya esto lo hará eso muchas gracias Roberto Javier Minda buenas tardes tenía dudas en la pregunta dos y cuatro vamos a buscar tu examen a ver don Roberto Javier ¿qué pasó aquí? la pregunta uno bien la pregunta dos ahí la tienes ¿no? la tolerancia 25 2 a 24 72 comprobemos de que la tolerancia sea la correcta ¿no es cierto? de que no se esté juzgando con otra con otras leyes y mira así están dos decimales aquí está la fórmula de cómo se hace el cálculo ¿no es cierto? y aquí está la tolerancia relativa ¿no? o sea si te considera una cierta variación pero no mucha o sea si te considera distintas respuestas o sea no debes poner la respuesta exacta pero que no desvíe que no se desvíe mucho ¿no? de esa tolerancia que tienes ahí esta es la dos y nos vamos a la cuatro tres y cuatro aquí tienes que es la misma la misma del horno ¿ve? del que le tocó al 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 amigo ¿dónde estás? uy no me acuerdo el nombre que ya hicimos este cálculo y la misma cosa fíjate y no solo es el signo sino también es el valor claro tienes distintos datos ¿no? correcto distintos valores como tiene que ser el dato adicional está aquí bla bla distintas pulgadas de espesor sí aquí sí hay un error de cálculo mi estimado Roberto Javier ya está ¿algo más? no hice eso no me será gracias chévere gracias a ti ah ya alguien más aquí más veo dime Roberto Javier ah no Carla Caterine Díaz dime Carla buenas tardes buenas tardes ingeniero tal vez podría revisar la pregunta dos de mi sí claro encantado por supuesto Díaz Almeida aquí vamos a ver qué pasó no aquí por ejemplo chicos si le ven perdón que tome como ejemplo Carla Caterine tu examen pero mira la respuesta correcta es tres mil tanto o sea treinta y cinco ¿no? y ella responde con ochenta que no es cambio en el segundo decimal como tú caes en cuenta sino si hay una tolerancia a las respuestas que es esa el valor relativo que les hacía a ver ¿no? para que no me diga esta es la que quería revisar Carla Caterine ¿qué pasó aquí? o sea yo le tenía hecho como nos explicó en el ejercicio del ese día que hicimos los ejercicios y me salió esa respuesta pero entonces hay que comprobar déjame comprobar sí para ver capaz que está haciendo el cálculo mal porque claro capaz que le programé mal ¿verdad? a ver ¿dónde está este ejercicio de energía potencial? déjame verlo ¿dónde está? creo que es este ¿no? calcula la energía potencial de un kilogramo de agua localizado es este en la superficie de un lago que se encuentra sí que se encuentra a 133.9 metros sobre la turbina de agua ya sí la cual está a tanto detrás de distancia para que se utilice para generar sí es esta misma cosa está fácil multiplique la masa por la y por la distancia ¿qué es? ¿por qué nos sale? la masa 17.4 por la gravedad 9.80 por 9.80 y por la altura 133.9 133.9 ¡ay carambas! mira 22.832 con 63 no sé si se ve mi calculadora no creo que se ve sí que ya ahorita ya le vi que le cogí o sea como haciéndole una diferencia de la como es pero ya vi que está mal porque solo se toma la altura gracias como el negrito aquí aquí ya es ya ya nada bueno aquí te ha ido bien te ha ido bien te ha ido bien te ha ido bien todo te ha ido perfecto solo esa teja la suena ya estuvo más preguntas vean guaguas la única conclusión que tengo es que les he tomado muy fácil ese es un problema no me esta prueba linda sus notas todo lo que tú quieras pero a mí como profesor como te enseñaba al inicio de todos estos reclamos no me enseña no me dice cuántos estudiaron cuáles no estudiaron y cuáles copiaron porque el índice la eficiencia discriminativa es muy bajita esta eficiencia discriminativa tiene que estar por sobre el 50% y me dice bien aquí si esta pregunta dividió a los que estudiaron de los que no estudiaron de los que copiaron vale y eso se corresponde con los índices de facilidad que está aquí fíjate están muy altos para que un examen sea bueno índice de facilidad del 25 al 50% un examen súper difícil casi imposible que puedas resolver índice de facilidad inferior al 25% entonces ya te digo el examen que les dejo está muy fácil hay que y en sí además de que ya tienen copiadas las preguntas de mis de mis de mis bancos creo que no les ha llegado a ustedes ese 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 sapoya no sé cómo llamarle o algunos los tendrán y están calladitos pero bueno ya está bien cuánto vamos una hora 36 minutos madre de dios pero bueno lo importante es que les queden claras sus notas y ya está otra otra cosa que te debes quedar súper clara es que el sistema es inflexible es decir se te cumplieron los 25 minutos de la prueba y troc ya está no puedes entregar en la realidad si es diferente no porque acabas la prueba y el profesor dice bueno me voy y sale del aula y vos no profe espere aquí está la predita recógeme y claro siempre se te mueve el corazón no es cierto y dices ya bueno hambre presta en cambio el sistema es infalible dice ve no entregaste tiempo no no te recibo no te califico bueno en fin ya estamos chicos me despido vale que tengan un buen día y pues perdón justo justo me llama mi hermana así que me despido chicos un buen día vale